La Sala de Uso Múltiple de Porvenir se convirtió en el epicentro del tenis regional durante el fin de semana. Y es que allí se llevó a cabo la segunda versión del Campeonato Intercomunal de Tenis 2023. Esta es la segunda versión de este evento de tenis aquí en Porvenir, donde participan jugadores de natales, puntaren y Porvenir. Una instancia que sirve para practicar esta disciplina que no es común. Y lo segundo también es dar la posibilidad a los cultores, a la gente que se dedica a esta actividad de tener un campeonato. Más de 40 deportistas de la región participaron de la instancia, compitiendo en las categorías Todo Competidor y Señor Damas y Varones. Esta es la segunda vez que venimos a Porvenir y súper bien. Esta vez agregaron una cancha más, lo que igual facilitó que se jugaran más partidos, más largos. En general estuvo bastante buena la instancia, obviamente siempre es un agrado poder estar dentro de competencias con interclubes. Es una muy buena instancia para poder poner a prueba nuestras capacidades también. Bueno, mi experiencia es la segunda vez que participaba con mis compañeros. Entonces, muy bien, por la motivación de la gente de Porvenir, por la ayuda de la municipalidad, de la corporación, muy agradecido. Y actualmente, bueno, se está haciendo el circuito Porvenir, Puerto Natales, Punta Arena y la intención sigue así año tras año. El torneo fue organizado por el Club de Tenis Porvenir y la Corporación Municipal de Deportes de Porvenir.